Bueno, estamos hermanos a punto de terminar la serie Limpie su casa y la de su familia Ahora vamos a compartirles el tema Revierta los ataques de Satanás Revierta los ataques de Satanás Les invito a que demos lectura del libro de Job El versículo 1 del capítulo 1 Y el versículo 10 del capítulo 42 Así dice la palabra de Dios Hubo en tierra de Uz Un varón llamado Job Y era este hombre Perfecto y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Piénselo bien En esta O piense bien esta descripción del cielo Yo le llamo a esto El mismo cielo testificando sobre el carácter Y la conducta de uno de los hijos de Dios Creo que este debería de ser uno de nuestros anhelos Que el cielo testifique de lo que usted y yo somos delante del Señor Capítulo 42 versículo 10 Y quitó Jehová Y quitó Jehová La aflicción de Job Cuando él hubo orado por sus amigos Y aumentó Al doble Todas las cosas que habían sido De Job El tema hermanos se inspira entonces En esta historia De la persona de Job Todos hemos leído de alguna manera El libro de Job Y nos damos cuenta Con todo detalle Cómo Satanás Viene Provocando a Dios Y señalando de manera injusta A esta persona Que ya el cielo ha dicho Que no hay como él Sobre la faz de la tierra Y viene para tenderle una emboscada El propósito De Satanás sobre la vida de Job Era que A base de toda la presión Y de toda la ruina Que le estaba provocando Él se decidiera De una vez y para siempre Usar palabras toscas Palabras gruesas Palabras necias Contra el Señor No estaba Satanás Satisfecho con la conducta Y con la relación de comunidad Que Job Mantenía con Dios En breve se dará cuenta El señalamiento Que está haciendo Job Satanás Sobre Job Él está discutiendo Poniendo en duda La relación de Job Con Dios Si esta tenía que ver Con el reconocimiento De quien era él O de una manera O de una manera Egoísta O de una manera Interesada Vamos entonces Con la ayuda del Señor A observar tres ideas Tres elementos La rectitud de Job La aflicción que le vino Y la restauración Al doble De lo que había perdido No olvidemos No olvidemos El demonio ha salido Allá en el desierto O en donde él Permanece Dice Regresaré a mi casa Y como no puede entrar Porque la casa Está vacía Y está limpia Esos dos elementos Vienen a ser como Fortalezas en la vida De la persona Tan fuerte Y resistible Que el demonio No puede entrar Entonces Él va y busca Otros siete Y regresan Ya ocho Para poder tomar Posesión De ese corazón Y ya hemos dicho Que le es posible Realizarlo Siempre y cuando La persona De oportunidad Y para dar oportunidad Al enemigo En nuestras vidas No se requiere tanto Una pequeña Fisura Él puede encontrar Y con eso Él puede ya Empezar A penetrar Y a querer Tomar control Dijimos No posesión Pero sí Opresión Ahora entonces Veamos Estos tres elementos En primer lugar La rectitud De Job La rectitud De Job A mí siempre Me ha llamado Mucho la atención Cuando lo leo Porque es Dios mismo El que está Dando ese testimonio Aquí no es Una persona Similar A Job No es un ser humano El que está Diciendo Lo que este hombre En ese espacio De la tierra Representaba Era un hombre Íntegro Era un hombre Recto Y la palabra De Dios En el capítulo Dos Versículo Tres Dice No hay otro Como él En la tierra Varón perfecto Y recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Y que todavía Retiene su integridad Aun cuando tú Me incitaste Contra él Para que lo Arruinaras Sin causa Este pasaje Tiene que ver Con la segunda Ocasión En que Satanás A Satanás Se le permite Dañar Acercarse A Job Entonces Es la segunda Vez Que el cielo Está dando Testimonio Sobre La calidad De hombre Que era este El Señor En este caso Está como Presumiendo Sobre su conducta Y note Que dice No hay otro Como él Que fantástico Fuera que Dios Estuviera opinando De nosotros Así Y que se lo dijera Al mismo diablo Porque a Satanás Le está diciendo esto Satanás No hay como Job Sobre la faz De la tierra ¿No cree que sería Hermoso que Alguien apareciera Diciendo de veras No hay como usted Pero más Extraordinario Es que sintamos Que Dios Mismo Diciéndolo De nosotros O de ustedes Entonces El Señor Está Identificando Con exactitud La conducta De él Y él Tiene capacidad De expresar Como es su conducta Como es Nuestra conducta Como es la mía El salmista Dijo Oh Jehová Tú me has Examinado Y conocido Tú has Conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Desde lejos Mi pensamiento Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos mis caminos Te son conocidos Pues aún No está No está La palabra En mi lengua Y aquí Oh Jehová Tú lo sabes Todo Detrás y delante Me rodeaste Y sobre mí Pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mí Esto es No lo puedo Comprender ¿A dónde me iré De tu espíritu Y a dónde huiré De tu presencia? Dios tiene Un conocimiento Perfecto Y exacto De cada persona Ese conocimiento En algún momento Lo hace sentir Disculpe la frase Como frustrado Porque no es Lo que diseñó Para tal o cual Persona O para el ser humano En términos generales Pero qué maravilloso Es cuando Escudriña A sus hijos Y de alguna manera Hay áreas Porque No puedo decir Absoluto Todo Pero con que Hayan áreas Que él Ve Que Alegra En su corazón Y Dios Dice Esas otras áreas Están en proceso Yo estoy Para ayudarle Pero tiene que Mostrar Una voluntad De ser diferente De ser Alguien semejante A Cristo Cuando Dios Ve que hay disposición De asemejarnos A Cristo Entonces Él viene Para fortalecer Esa idea Para fortalecer Ese deseo Y la meta Final que tiene Dios Con sus hijos Es llevarnos A la plenitud De la perfección En Cristo Jesús Entonces Dios mismo Está Exaltando La rectitud De Job Pero escuche Lo siguiente Su rectitud Fue mal interpretada Por Satanás Escuche Satanás Insistió Que Job Temía a Dios ¿Por qué? Porque había En él Un motivo Oculto Como quien dice Tú eres El único Que no te has Dado cuenta Diciendo Satanás A Dios En él Hay motivo Oculto Un motivo Raro ¿Y cuál era? Porque Dios Le había bendecido Tan abundantemente Que si la riqueza Y su prosperidad Familiar Eran destruidas Job Maldeciría A Dios Y esa fue Precisamente La conclusión De Satanás Textualmente Dice la Biblia Respondiendo Satanás A Jehová Dijo ¿Acaso Teme Job A Dios De Valde? ¿No le ha Acercado Alrededor A él Y a su casa Y a todo Lo que tiene? Al trabajo De sus manos Has dado bendición Por tanto Sus bienes Han aumentado Sobre la tierra Pero extiende Ahora Tu mano Y toca Todo lo que tiene Y verás Si no Habla Fema Contra ti En tu misma Presencia No hablemos Tanto De rectitud Sino Que ese Tipo Es un Interesado Y solo Tú No te has Dado cuenta Aquí Él está Atribuyendo Desde luego A Dios La prosperidad Y la bendición Que rodea Job Lo está Entendiendo Satanás Que eso Proviene De Dios Mismo Pero ahora Él Insinúa Que todo Esto es Lo que Le ha Llevado A verse Como temeroso Como recto Y como reverente Delante de Dios Pero quítale Todas esas Cosas Y ya vas A ver Que será Uno Igual A tantos Blafemando Contra ti Satanás Hizo sentir Entonces Que había Estado Tan cerca O sea Satanás Conocía Con exactitud Todo lo que Él representaba Y él Se asomaba De vez en cuando O quizás Siempre Para ver Cómo Minaba Cómo Llegaba Hasta la Intimidad Del corazón De Oh Y poder Despojarlo Y con Dicho Despojo Llevarle Y provocarle A que Empezara No solamente Hablar En contra De Dios Sino Usa una Palabra Fuerte Amaldecir A Dios Porque Ese Es el Final Que Satanás Busca En el Ser Humano Y eso Es lo Que Puede Buscar En la Vida Del Creyente Que Cuando El Creyente Se ve No tan Satisfecho Por su Estado No tan Satisfecho Por su Logro No tan Satisfecho Por Servir A Dios Y no Ver Resultados Tangibles Aquí Porque Porque Llega Porque llega Momento A pensar El Cielo Está Lejos Si es Aquí En la Tierra Que Yo Necesito El Dinero Yo No Ya No Me Hablen Tanto De Que Dios Me Tiene Coronas En El Cielo Aquí Las Quiero Ver Y A esa Impresión Y Esa Situación Es Un Logro Del Enemigo No Digamos Si Llegamos Al Punto De Decir Palabras Violentas Contra Dios Maldiciéndolo En este Caso Ahora Dice Que Él Se Acercaba Y En Un Momento Vamos A Verlo Oh Su Familia Y Sus Bienes Están Rodeado De Vallado Y Ese Vallado Invisible No Visible Es La Razón Porque Satanás Trataba De Entrar Pero No Podía Algo Lo Estaba Deteniendo Un Ejemplo Un Día Domingo Por la Tarde Yo Estoy Aquí Pasó Un Violento Porque No Hay Otra Palabra Que Decir Desconocido Por Cierto Vino El Culto Era Un Culto Hermoso El Que Estábamos Teniendo Subió Y Lo Que Buscó Fue Agredirme Yo Me Quedé Quieto El Muchacho La Persona Subió Sus Ojos Brillaban Y Era Una Cosa Terrible Y Entonces Él Comenzó A Tirarme De Puño Pero Lo Que Pudimos Observar Y Él También Es Que Los Puños No Tocaban Mi Pecho Y Él Golpeaba Pero Los Puños No Llegaban A Mi Pecho Y Entonces Me Dice No Pude Es Que Usted Tiene Una Coraza Que No Deja Que Pase El Puño Si Yo Lo Que Quiero Matarlo Pero Aquí Estoy Hablándoles Todavía Entonces Hermanos Dios Pone Vallado A Sus Bienes Y A Usted Pero Escuchen Lo Que Le Voy A Decir Si Por La Pérdida De Un Dólar Ya Usted Está Diciendo Cosas Feas Contra Dios Ese Vallado Se Va A Ir Apartando Se Va A Ir Apartando Y Usted No Tendrá Las Armas No Tendrá La Capacidad Para Enfrentar A Lo Natanás Quiere Destruir Así Que Usted Y Yo Mantengamos Una Relación Con Dios Mantengamos La Integridad Y Vallado Estará Puesto Para Que Nosotros Podamos Ser Más Que Vencedores A No Ser Que Dios Permita Lo Que Si A Continuación Ahora Una De Sabia Prudente Contra El Enemigo Espiritual Es Que Él Era Un Piadoso Y A La Vez Era Un Intercesor Escuchen Lo Que Dice El Texto Bíblico E Iban Sus Hijos Y Hacían Banquetes En Sus Casas Cada Uno En Su Día Y Enviaban A Llamar A Sus Tres Hermanas Para Que Comiesen Y Bebiesen Con Ellos Y Acontecía Que Habiendo Pasado En Turno Los Días Del Convite Ho Enviaba Y Lo Santificaba Y Se Levantaba De Mañana Y Ofrecía Holocaustos Conforme Al Número De Todos Ellos Porque Decía Ho Quizá Habrán Pecado Mis Hijos Y Habrán Blas Femado Contra Dios En Sus Corazones De Esta Manera Hacía Todos Los Días Eso Permitía Que La Gracia De Dios Estuviera Cubriéndole Y Agreguemosle En esos Sacrificios Había Sangre Entonces Estos Sacrificios De Sangre Permitían Atraer La Protección Y La Gracia La Gracia Del Señor Esos Sacrificios De Sangre Entonces Eran La Clave Para El Vallado De Protección Que Gozaba Esta Es Una Probabilidad Por Otro Lado Hay Una Insistencia De Que Dios Compruebe Que Job Vivía Acerca De Él Por Conveniencia Pero No Por Reverencia Eso Es Lo Que Él Quiere Descubrir Y Hacerle Ver A Dios Dios Yo No Sé Cómo Es Que Tú Siendo Omnisciente No No ¿Ve No Lo Yo Que No Tengo Esa Capacidad De Omnisciencia Me Doy Cuenta Solo Tú No Te Pero lo que él deseaba era que llegara en una expresión que le doliera a Dios y que le abriera a él un espacio para poder retomar lo que según él le pertenece hablando de la vida de Job. Anticipémonos diciendo junto con San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esto lo dijo Pablo muchos años después, pero allá en su conciencia y en su relación con Dios, esto era parte de lo que sustentaba o sostenía la vida relacional de Job hacia Dios. Y recuerden lo siguiente, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces hemos visto la primera parte, el testimonio de Dios de que Job es recto. Y esta rectitud no la ignora Satanás, pero él tiene un objetivo y es llevar a Job a una blasfemia contra Satanás. Y él puede imaginarse y puede interpretar qué es lo que lo puede llevar a eso. Y es precisamente que Dios le permita actuar en contra de los bienes de Job como también de su cuerpo. En segundo lugar, comentemos sobre su aflicción. ¿Cómo comienza esta? Precisamente apartando el vallado, dejando un espacio que imposibilitaba a Satanás el poder tocarlo, pero ahora viene Dios, fue Dios el que permitió. Y ahora, hermano, ese ni lento ni perezoso. Empieza y penetra, ya no hay vallado que esté, digamos, soportando la seguridad de Job. En primera instancia fue afectado solamente en sus bienes y familia. Ustedes conocen la historia. Viene uno y dice, estaba yo pastoreando tus ovejas y vinieron unos de tal sector, mataron a los siervos, solo yo escapé para darte la noticia y se llevaron. Y bueno, es una historia muy deplorable, desde luego. Todo, todo, todo empezó a serle quitado. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Este hizo fiesta, hermano. ¿Verdad que hizo fiesta? Todo lo que tiene está en tu mano. Y Job sin saberlo, hermano. Solamente, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Al fin lo logré, lo conseguí. Pero no ha conseguido mayor cosa. Ah, pastor, usted como no tiene ganado. No sabe qué es perder una vaquita, un ternerito. No, 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 hermano. No se trata de cosas. Si al final no era eso, si el diablo no disfrutó nada de eso. Lo que estaba buscando y lo que estaba buscando era que en un instante, por todas esas cosas, abriera su labio, su boca, Job, y dijera una palabra en contra de Dios. Palabra que iba a equivaler de lealtad, falta de integridad, falta de rectitud, falta de fidelidad. Eso es lo que estaba buscando. Esta prueba, entonces, sería suficiente para desplomarse espiritualmente y medir a Dios en su misericordia y fidelidad. Era lo que buscaba Satanás. Durante este primer momento, dice la Biblia que Job mantuvo que su integridad. En todo eso, dice la Biblia, Job mantuvo su integridad y su fe en Dios. Sus palabras de fidelidad fueron, Esto era lapidario para Satanás escucharlo. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso no era lo que esperaba después de perder todas estas cosas. Lo que esperaba es que dijera, Dios, yo había pensado que tú eras. Lo que me dijeron que eras, pero viéndolo bien, eres uno más. No, 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 sea el nombre de Jehová bendito. Puede decir usted eso ahora, independientemente cual sea su condición o situación, sea el nombre de Jehová bendito. Abra su boca y dígalo, sea el nombre de Jehová bendito. Que lo escuche Satanás, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya, aleluya, aleluya. La Escritura nos dice que Job no pecó, que no maldijo, ni culpó a Dios. Recuerde lo que dijo Santiago, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Pero sigamos, no satisfechos con la conducta de Job, Satanás compareció pidiendo piel por piel. No sé qué es más valioso para usted, para nosotros, las cosas o su salud. No sé. Según esto, lo más valioso que Satanás estaba viendo era la salud de Job. Los bienes no. Porque uno ha escuchado, hubo destrucción, pero no hubo pérdidas humanas. ¿Ah oídense? Sí, mire, el carro quedó, pero hecho nada. Pero ninguno salió con lesiones. Mucho menos con pérdida de vida Entonces aquí le dice Quítale y le quita Pero ahora dice Ay si lo más Sagrado para cualquiera Es su salud Toca su cuerpo Y ya vas a ver ¿Cuál es la meta de Satanás? Ver a Job la afemando ¿Cuál es la meta de Satanás contra nosotros? Ver a Job la afemando El interés de él No es tanto decir Ya lo convertí de rico a pobre No, 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 no El éxito de él es vernos un día Vamos a orar ¿Para qué orar si ni resulta nada? Vamos a la vigilia ¿Para qué hacer vigilia si ni resulta nada? Vamos a servir ¿Y para qué ni pagan? Eso es Y si ya logra esas Esas declaraciones Esas palabras Hermano lo que está haciendo es Ponernos O que Dios se ponga en mi contra En su contra Y quiero decirle Que si Dios no nos favorece El diablo no favorece a nadie Él lo que busca es su mal Es su daño Es su destrucción Pero creemos y amamos a un Dios Que le encanta el bien suyo Le encanta su bienestar Le encanta que usted sea productivo No sólo para su propia vida Sino para los suyos Entonces Satanás dice Enfermalo Y cuando esté enfermo Ya va a ver lo que va a hacer Ay Señor Viene Dios y dice Tócalo pues ¿Cuál es su petición en este momento? Que no le diga eso ¿Verdad? Tócalo pues Ah Hermano Que le diga Dios al diablo Tócalo Ni lento ni perezoso Y él va a ir a ver Porque ¿Cuál es su misión? Que usted Pierda su afecto por Dios Que usted Deje de ser Amoroso con Dios Eso es lo que va a buscar Y eso es lo que va a buscar Entonces fue tras esa extraña enfermedad Porque ya entró en la enfermedad Su esposa le dijo Maldice a Dios Y muérenme No vamos a entrar en detalles de eso Quedémonos así Ella sabía que esa no era característica de él Ella conocía a su marido De cómo era con Dios De cómo era su vida Pero ella Ha visto que se han muerto sus hijos Todo, 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 todos los bienes Ya no están Y ella está diciendo Entonces ¿Qué queda? Maldice a Dios y muérete En tercer lugar Pasemos a su restauración Cuando entramos En una lucha inesperada Necesitamos mantener Nuestros oídos espirituales abiertos Quiero que eso suceda con nosotros Cuando entramos en una lucha inesperada Y dice Joc no esperaba todo eso Pero el consejo aquí es que cuando la tribulación O la angustia llegue Hay que mantener los oídos abiertos Atentos Porque la voz de Dios De alguna manera va a aparecer Para darnos ánimo Para darnos instrucción Para decirnos ¿Qué debemos y qué no debemos hacer o decir? Hay que tener oídos Y aquí hay una escritura Que nos ayuda a entender eso Dice Si te volvieres al Omnipotente Serás edificado Alejarás de tu tienda la aflicción Tendrás más oro que tierra Y como piedras de arroyos Oro de ofir El Todopoderoso será tu defensa Y tendrás plata en abundancia Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente Y alzarás a Dios tu rostro Orarás a Él y Él te huirá Y tú pagarás tus votos Determinarás a sí mismo una cosa Y te será firme Y sobre tus caminos resplandecerá la luz Cuando suceden estas palabras Suceden precisamente en el fragor Del problema físico Los amigos que han llegado Uno de ellos Le está hablando sobre esta realidad Y esta situación El Señor le estaba prometiendo Entonces una restauración De lo perdido Sin obviar su obediencia a Él Si usted lee después ese texto Se va a dar cuenta De la riqueza que contiene Y usted sabe Y usted sabe y ve la escena En la que Él se encuentra Era un hombre importante en la ciudad Dejó de ser importante Era un hombre bien visto en la ciudad Dejó de serlo Era un hombre bien vestido Dejó de serlo Tenía buena casa Ya no la tiene Ahora está sentado en ceniza En un sector público Y aquellos que en algún momento Él los había bendecido Le dieron la espalda Aquellos que en algún momento Les compartió de su comida Les dio la espalda Aquellos que en algún momento Les dio empleo Le dieron la espalda Y Él está solo Sufriendo esa desgracia Sufriendo esa crisis Los tres amigos llegaron Para consolarlo Pero lo que ellos hicieron Hermanos fue Llevar argumentos teológicos Porque eso fue lo que pasó Argumentando teológicamente Lo que le estaba ocurriendo Por qué estaba sufriendo Todas estas cosas Entonces eso se tornó En tortura En tormento Que le estuvieran diciendo Algo estás pagando En pocas palabras Tu maldad te alcanzó Eres un pecador Tú eres esto Y hermanos lo abrumaron De acusaciones Y de situaciones Como alguien ha dicho Amigos así ¿Para qué? Pero recuerde Satanás lo que está buscando Es que en medio De decir y venir Blafeme Su esposa está cansada De lo que está sucediendo Entonces Maldicia a Dios Y muérete Bueno voy a agregar algo Que no había querido decir No siempre hay que escuchar A las mujeres Pero como no ha sucedido Esta cosa Esta situación Job recibe El oleaje De su restauración Dios reveló La causa Del problema Hermano Esto es interesante Se lo voy a decir En la ley Particularmente Registrado en Éxodo Hay una figura La figura Es que digamos Si usted hospedaba A alguien En su casa Si usted le daba Oportunidad Para pasar Un día Una noche En su casa A una persona Y esta persona Al irse Se llevaba Algo Robaba Algo Entonces El dueño De la casa Examinaría Obvio Que allá Faltó Tal cosa Y dice Que bárbaro Este Yo le di que Durmiera acá Y me ha robado Y notifica Que ha pasado eso Entonces ya El pueblo La autoridad Que se yo Empieza como a tener cuidado A ver si encuentran Al del hurto A todo esto A todo esto Al ladrón Al ladrón En este caso Después de que Dios oía Oh Ay señor Maldigo el día En que morí Porque hasta eso Fue a donde Él llegó Él Él no Él no Ascendió Con palabras Hacia los cielos Desafiando a Dios Sino que Lo hizo De una manera Así Que no subiera Eso Yo soy El que no Debería de haber Nacido Yo maldigo El día En que nací Y estaba ahí Entonces viene Dios Mira No vayas a culparme A mí Ni te culpes Tú Yo te quiero Decir Y aquí viene Te voy a Revelar El que te ha Robado Y este Que te ha Robado Se le ordena Que te lo Devuelva Selva Doble Triple Quíntuple Eso sucedería Simbólicamente En el sentido De que Aléjate Satanás Y yo voy A restituir Totalmente Lo quitado De Job Ahí empieza Hermano Otro dramatismo En la vida De este Se ha Identificado Al autor Del mal Porque Jesús Dijo Que Satanás Vino a matar Y a destruir Jesús vino Para darnos vida Y vino para darnosla En abundancia Pero Satanás Está detectado Que es el que roba Que es el que hurta Que es el que mata Y cuando está detectado Y hay lealtad De nuestra parte Para el Señor Entonces viene Dios Y él le ordena Satanás Satanás Hasta aquí No atormentes No tortures Ni despojes Porque ya vistes Que en todo Me es leal Y él Me ama Así que Tras esa declaración Vino un proceso De restauración En primer lugar Job oró Por sus amigos Que habían dicho Cosas malas De él En segundo lugar Los amigos Llevaron sacrificios Para ofrecer un altar En tercer lugar Dios quitó Su aflicción En cuarto lugar Vinieron a él Familiares y amigos Y cada uno de ellos Le entregaron Una pieza de dinero Y a nieve de oro En quinto lugar Se sentencia Que su postrero estado Vendría a ser mejor Que el primero La Biblia dice Y bendijo Jehová El postrero estado De Job Más que el primero Porque tuvo Catorce mil ovejas Seis mil camellos Mil chuntas de bueyes Y mil asnas Y tuvo siete hijos Y tres hijas Después de esto Vivió Job Ciento cuarenta años Y vio a sus hijos Y a los hijos De sus hijos Hasta la cuarta generación Y murió Job Viejo ¿Dónde están los viejos? Y murió Job Viejo Y lleno de días Satanás no logró Su objetivo Job bendijo Al Señor Tú me provocaste Tú me pediste esto Aléjate Y yo prospero A mi hijo Lo prospero Totalmente Y para ir concluyendo Haciendo uso Si la Biblia Perdón Si la Biblia Es un libro Extensivo Hacemos bien Acudir a sus promesas Tanto particulares Tanto particulares Tanto particulares Como colectivas Y haciendo uso De ello Deseo inspirarles A ustedes A ustedes A ustedes A creer Y a recibir Lo siguiente Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca a vosotros Dice Jehová Pensamientos De paz Y no de mal Para daros El fin Que esperáis Volveos a la fortaleza Oh prisionero De esperanza Hoy también Os anuncio Que os restauraré El doble Por un breve Momento Te abandoné Pero te recogeré Con grande Misericordia He aquí Se cumplieron Las cosas Primeras Y yo anuncio Cosas nuevas Antes que salgan A luz Yo Os las haré Notorias He aquí Yo vengo Pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea Su obra No sé Cuál es su estado Recuerde Lo que Satanás Desea Ante el estado Por el que usted Pueda estar pasando Que diga Una palabra En contra De Jehová Que muestre Una insatisfacción Que piense Que Dios Lo ha defraudado Que usted Diga Tanto Que me dedico A Dios Y con lo que Dios Me sale Hermano Cuide su boca No le de lugar Al diablo No permita Que Satanás Venga Y golpee Y si Dios Lo permite Y ha golpeado Dios dice Yo Le devolveré De manera Doble Lo que ha perdido ¿Qué es lo que Dios Gracias.